Y estos son algunos de los hechos más relevantes ocurridos en la jornada de hoy. Noticias que queremos compartir con ustedes, fundamentalmente teniendo en cuenta el impacto que han tenido en Latinoamérica. La Organización de Estados Americanos se reunió hoy en una sesión extraordinaria para abordar la salida de Nicaragua de la organización. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, convocó la semana pasada a una sesión virtual extraordinaria para este lunes en la que prevén evaluar la situación de Nicaragua después de que el país iniciara el proceso de salida de la organización. Así lo anunció la semana pasada la propia OEA que analizó la Carta Democrática Interamericana y la de la propia organización en una sesión que comenzó a las 12.30 del mediodía de este lunes en cumplimiento del mandato de la pasada resolución de la Asamblea General de la OEA tal y como lo señalaron en un comunicado. El pasado 12 de noviembre la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua y declaró ilegítimas las elecciones generales del pasado 7 de noviembre. Además, solicitó una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis que atraviesa el país en función de lo que sucede en América Latina. Así que de esta manera la OEA se reunió al mediodía de hoy y fundamentalmente analizó en esta sesión extraordinaria la salida de Nicaragua de la organización. Más información lo seguimos acompañando en El Explorador.